Bueno, fue un accidente en línea, entonces, ese fue el primer vehículo que impactó y nosotros siguieron impactando, porque se le fueron los frenos. En fila siguieron? Sí. Me dicen que hay un accidente más desde adelante. Sí, fue debido a eso que se produjo el tapón, entonces por eso, entonces se entamponó y a este se le fue los frenos y impactó los otros. Ok, tú cómo te sientes? Me siento un pequeño dolor en la... Sí, siento dolor ahí, en lo que se fueron las bandigas. ¿Para dónde tú ibas? Para Puerto Plata. ¿Había un tapón allí? Un accidente, ahí había un tapón hasta aquí. ¿Un accidente allá abajo? Sí. Ok, entonces cuántos vehículos involucramos en este? No, yo algo, algo así posible. ¿Alcaraz no ha dijerido? No, gracias. Ok, ¿y el camión de los pollos? Tampoco ha dijerido. Día, que vosotros no ha han derido? No, no.